Familia, en este momento nos conectamos a Facebook en nuestra página oficial para resolver todas sus dudas con nuestro invitado de la mesa del día de hoy. Todas las leyendas urbanas sobre diferentes cirugías, pero sobre todo implantes mamarios. Adelante compañeros. Gracias mi querido Charlie. Fíjense que millones de cirugías son realizadas al año con la existencia de productos milagro. Y muchos dicen que si te pones una cremita, doctor, entonces ya los senos se te hacen grandes. Por ejemplo, Salma Hayek dijo que con el agua de la fuente de Trevi le habían crecido. Por eso está con nosotros el doctor Juan Cuellar, cirujano plástico certificado, con título que sí vale, porque también eso es importante, para que nos platique un poco de todo lo que pasa con el aumento de mamas, pero que sí sea algo apegado a lo científico y real, ¿verdad, doctor? Claro que sí, con mucho gusto y gracias. Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias. Y no vas a entrar en eso, en implantes de mamas, porque hay muchas cosas. No puedes decir de tu cirugía y de las pompas que te pusiste. Sí, no, que me salieron muy malas, ¿no? Bueno, un cirujano plástico en realidad ve todo tipo de cirugía. Sí, claro, claro. Pero, doctor, nada más, ¿hay una opción para aumentar los senos? Pues, típicamente sí, que son los implantes mamarios. Aquí me traje un par para enseñárselos. Ahorita los vemos. Pero también hay otra opción, hay una alternativa, que es hacer un aumento mamario con tu propia grasa. Entonces, hacemos una liposucción y con esa grasita de la misma paciente, obviamente no puede ser de otra persona. Claro. Luego van con la hermana y hoy no me puede donar. ¿Esa grasita se puede inyectar en el busto? Esa grasita, a eso le llamamos lipotransferencia, o sea, transferimos la grasa de la paciente, por ejemplo, del abdomen, a otra parte del antemamario. ¿Ácido hialurónico, doc? Esa es otra opción, pero no es realmente algo muy factible, porque tendríamos que usar demasiada cantidad, una cantidad muy, muy grande. Que es carísima. Que es igual o más caro que los implantes. Así es. Y además el ácido hialurónico dura un año, año y medio. O sea, lo absorbe el cuerpo. Se absorbe y se pierde. Aquí el público nos estuvo haciendo muchas preguntas y te quiero decir alguna. ¿Es cierto que los implantes causan cáncer de mama? No, no es cierto. ¿Imposible? Sí, completamente, a ver, no es imposible que una mujer que tenga implantes tenga cáncer de mama. Por supuesto que puedes tener cáncer de mama teniendo implantes mamarios, pero no es la causa de. El cáncer mamario es desafortunadamente un cáncer muy, muy común en el mundo y en nuestro país. Y tener implantes mamarios ni te protege ni te causa cáncer mamario. Ok, ahora dicen que los implantes se tienen que cambiar cada 10 años, ¿eso es verdad? Ese es otro gran mito. Es una de las leyendas como muy populares de los implantes. Realmente los implantes no se tienen que cambiar a menos de que tengan algún problema, o sea, de que tengan una contractura capsular, de que estén rotos o de que simplemente la paciente ya no esté a gusto con la forma o el tamaño. Pero ¿cómo se dan cuenta? Las dos, ¿cómo se dan cuenta? ¿Te puedes dar cuenta? Pero que estén rotos, he tenido dos casos en mi familia y se les fue a la axila. Sí, cuando se rompe el implante. ¿Cómo te das cuenta? Hay dos maneras de darte cuenta. Una es que tú te, si te tocas o vas al ginecólogo o tú te estás palpando y de pronto puedes sentir como una bolita, una irregularidad, vas al ginecólogo o al cirujano plástico, hacemos una mastografía o un ultrasonido mamario y ahí podemos corroborar si el implante tiene algún problema o no. ¿Y cómo raspas el líquido que esto trae adentro? Cuando, lo que trae adentro no es líquido, es un gel de silicón. Sí, señor. O sea, si yo cortara esto así, no se derrama porque es un gel como gel. Como con el que te peinas. Es como el slime, está muy de moda. Es como una plastilina así, una cosa muy viscosa. No tan líquida. Entonces no es algo líquido que se va entre el cuerpo, pero efectivamente si pasan muchos años con un implante roto, ese gel se puede ir hacia el hueco de la axila. Y entonces no es algo grave, no es algo que pone en riesgo la vida. Pero no, pero en la cirugía tenemos que sacarlo para que no cause inflamación y no cause molestias. O sea, si te pusiste implantes, ¿cada cuándo tienes que ir a revisarte para que todo esté bien? Excelente pregunta. Si te pusiste implantes, tienes que ir al ginecólogo cada año o cada dos años, dependiendo de la recomendación de tu ginecólogo. Y si no te pusiste implantes, también. Es decir, toda mujer debería de hacerse, al menos en nuestro país son las recomendaciones de salud, una mastografía y o un ultrasonido mamario para detección o para descartar cáncer una vez al año o cada dos años. Y eso no cambia si tienes o no tienes implantes. Es carísimo, es carísimo. No, no es carísimo. ¿Cómo cuánto cuesta? Digo, es difícil. Es difícil porque depende de la paciente, depende en qué hospital te operes. Hay hospitales mucho más caros que otros, pero el rango puede ir desde, depende del doctor, por supuesto. El tamaño de la prótesis cambia, ¿no? Fíjate que ahí no cambia el precio. Cuesta lo mismo si te pones una copa A que si te pones una doble D. Oye, Charly, ya suéltala. Mira, Charly, lleva un año. No te animas a dar un aproximado, así, o sea, con cuánto. Es que alguien que no esté bien, digo, yo me quiero poner como con cuánto la libro. O sea, un aproximado. ¿Puedo dar un rango? Sí, muy amplio. Muy, muy amplio. Te puede costar desde 50 o 60 mil pesos. Perfecto. Hasta 200 mil pesos. Pero más vale en un doctor seguro. Sí, es un rango amplísimo que, insisto, depende del cirujano y depende del hospital y depende de la marca de implantes. ¿Esto es lo mismo que se ponen las pompas? Es muy similar el material. No es exactamente el mismo implante. Es otro tipo de implante, pero está hecho del mismo material, aunque es un poquito más cohesivo, un poquito más denso y es un poquito más duro. Carlos, ¿qué pregunta el público? Hay una muy interesante, que si hay alguna condición de salud que no permita ponerte un implante mamario, ya sea obesidad, diabetes o alguna otra enfermedad. No, realmente no. Si hay una paciente que quiere operarse, ya sea de implantes o de cualquier otra cosa, obviamente hay que hacer un análisis y estudios preoperatorios. Y aunque sea diabética, hipertensa, si está controlada, se puede operar. Doc, estas cremas que prometen aumentar el gusto. Absoluto mito. Falso. O sea, es una tomada de pelo. Totalmente. ¿Y el ejercicio aumenta el gusto? Hay cremas que pueden mejorar, perdón, la apariencia de la piel, que pueden, vaya, hacer que se vea mejor de alguna manera. Pero no te crece. Pero que te haga crecer el gusto es imposible. Oye, ya para cerrar. Ni el ejercicio. No, el músculo está atrás del seno, o sea, el seno está formado por la piel y el tejido mamario, que es grasa y tejido glandular. Y eso no hay manera de ejercitarlo. Pero tú, por mucho que ejercites el músculo pectoral, que es lo que haces cuando haces pecho, harías mucho pectoral, pero no te crece el gusto. Mito realidad, ya para cerrar, porque esa nos las mandaron, que si te subes a un avión o buceas, te puede explotar la prótesis. Han escuchado que dicen las sobrecargos, vamos a volar a tantos pies. Bueno, de eso depende. Te lo dicen para que si vas a volar a más de 10 mil, entonces mejor te bajas del avión. No, absolutamente mito, falso, leyenda urbana. No explotan, no importa si vas al espacio o si buceas a un kilómetro de profundidad. Doc, ¿en dónde estás? ¿En dónde atiendes? El consultorio está en Polanco, estoy sobre Ejército Nacional y no sé si por ahí pusieron los datos. Va a salir en el Facebook, ahí van a salir. Estoy en frente del Hospital Español, sobre Ejército Nacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya suelta la Carolina.